¿Qué es el Ministerio de Salud? Entonces, seguramente esta tarde, o más tarde, mañana de la mañana, tendremos ya datos estadísticos en función de cuántas personas han sido afectadas a su salud, ya sea con evitación quedan ocular, ya sea con afectación del trato gastrointestinal, con células de reas, o náuseas, o en su caso, cefaleas intensas. Entonces, en función de eso, quiero decirles que el Ministerio está desarrollando actividades, y bueno, creemos que todo este desastre podría haberse previsto de manera oportuna. Son las 13 horas con 8 minutos, vamos de inmediato con nuestra unidad móvil, tenemos el contacto desde Alpacoma junto a Helen San Román. ¿Cuál es la situación? Al momento, Helen, por favor, adelante, buenas tardes. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Sí, efectivamente nos encontramos en el relleno de Alpacoma, donde pues se está desarrollando un foco de infección debido al deslizamiento. Para hablar sobre estos temas, me encuentro con el subalcalde del municipio de Chocalla, que nos está señalando de que pues no hay la construcción de los diques que habría señalado subalcalde en el alcalde Luis Revilla. ¿Ya no se están realizando estos controles? Bueno, como han debido apreciar, evidentemente que no están realizando los diques respectivos, como menciona el alcalde de Revilla. Si bien directamente sería lo más corriente que Revilla haga público directamente y muestra a toda la población en general, medios de comunicación, instancias nacionales, instancias departamentales, y hasta la misma población, demostrar directamente que sí se están realizando, no solamente con unas cuantas palabras y demostrar técnicamente el trabajo. Bien, si un trabajo lo que realizas, la población y todas las autoridades que señalamos queremos ver con los ojos respectivos en dónde se están realizando dichos diques. Alcalde, ¿causa esto ya problemas en la salud de la población? Evidentemente ya está causando bastantes problemas, yo ya estoy en reiteradas ocasiones, ya me está empezando a dorar mi estómago, posteriormente me voy a pedir enfermería para ver qué receta me van a dar o qué diagnóstico me van a indicar. No solamente eso, también la afectación a los niños, directamente que están empezando a vomitar, a tener diarrea. Y de los adultos, como indicaba el anterior mes de comunicación, una persona adulto mayor, digamos, se ha desmayado, y en la cual ha sido socorrido directamente a un centro de salud más cercano. Alcalde, ¿no nuevas medidas de presión se están determinando? ¿No se descarta un bloqueo, una marcha hacia la ciudad de La Paz principalmente? Evidentemente, sabemos de que nuestra máxima actividad ejecutiva, nuestro alcalde ingeniero Damos Uninaja, tiene reunión con todas las organizaciones vivas del municipio de Achucaya, va a decir, centrales agrarias, las Bartolinas, los Tupac, los distritos 6, 7, 8 y 9, tienen una reunión directamente en la plaza principal del municipio de Achucaya, en la cual posiblemente determinen una marcha de protesta en contra del relleno sanitario, y a la misma vez van a tomar medidas de presión, en especial para que ya no ingrese más la basura hacia Alpacoma. Muchas gracias, su alcalde. De esa manera, Gabriela, se está desarrollando un bloqueo también al ingreso del relleno sanitario, donde los pobladores están exigiendo el cierre de este relleno sanitario. Recordemos que este relleno ya habría cumplido su vida útil, sin embargo, la empresa Terza habría firmado un contrato hasta la gestión 2025, y esto está ocasionando también problemas en la salud, para principalmente siete municipios que están alrededor del relleno sanitario. Con ese informe, retorno a Estudios Centrales. Gracias, Helen, por la información. Preocupe lo que ocurre en Alpacoma. Vamos con más y vamos a hablar acerca del relleno sanitario. El mismo inició operaciones sin contar con una licencia ambiental, así lo ha dado a conocer en las últimas horas la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que decía que el relleno sanitario de Alpacoma inició operaciones sin licencia en los años 2006-2007, y posteriormente, en el 2010, logró obtener la licencia tras la intervención de la Autoridad Ambiental Nacional, que tomó competencia y exigió que se realizara el procedimiento por la vía del manifiesto ambiental, que es el mecanismo por el cual se otorga la licencia ambiental a las actividades que no han cumplido la norma. En estas condiciones, comenzaba a operar el relleno sanitario de Alpacoma. Inició sin licencia ambiental en los años 2006-2007, y en el 2010, de nuevo, la Autoridad Ambiental Nacional competente tomó competencia y exigió que hicieran el procedimiento por la vía del manifiesto ambiental, que es el mecanismo por el que se otorga una licencia ambiental a las actividades que no han cumplido la norma, por supuesto, se sanciona, etc. En la licencia que surge de este manifiesto ambiental, claramente dice que el relleno sanitario me parece que tiene alrededor de 13 años de vigencia, pero a partir del inicio de su operación, es decir, del inicio previo a la otorgación del manifiesto. Entonces, lo que estamos tratando de determinar es exactamente en qué año entró en operación para calcular, pero entenderá que desde el 2010 a este momento, pues, está superando ampliamente, está ya superando la vida útil del relleno, y esto es algo que debemos enfrentar, pero prefiero esperar a tener los informes en la mano para dar mejores datos. La responsabilidad sobre el relleno sanitario, no solo en su administración, sino en un funcionamiento ambientalmente sostenible, es del gobierno municipal. Y además, la supervisión y fiscalización de esto es de la gobernación de La Paz. Sin embargo, al ver que es un desastre de grandes magnitudes, la Autoridad Ambiental Nacional ha tomado competencias para hacer seguimiento. Efectivamente, como yo decía esta mañana, en cualquier emergencia ambiental, peor en un desastre de esta magnitud, lo primero que la Autoridad Ambiental comprueba es que se haya implementado un plan de contingencia. Nosotros vemos que no hay todavía un plan de contingencia, sino algunas medidas de emergencia únicamente, y eso es lo que estamos observando. Estas medidas de emergencia, además, no son suficientes, y estamos instruyendo que sean, pues, muchas, que por lo menos sean más importantes para lograr la contención. No existía licencia ambiental, un tema del plan de contingencia que amerita. Son las observaciones que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros seguimos revisando los datos y continúa el bloqueo, lo habíamos dicho por parte de los pobladores de Chucay, en el ingreso al relleno sanitario de Alpacoma. Las autoridades municipales amenazan con movilizaciones en la ciudad de La Paz, exigen el cierre inmediato, mientras que el alcalde Luis Revilla esta jornada convocaba a levantar el bloqueo. La noche del martes es el que se dio este deslizamiento, afectando a las macro celdas del depósito, y por el efecto se liberaron, pues, 220 mil litros, en todo caso, de lexiviados, este líquido que se forma por la descomposición de la basura, y 850 mil toneladas de basura. Tras el desastre, comunarios de Chucaya bloquean este ingreso, incluso han realizado en determinados momentos la toma de la empresa terza. Escuchemos lo que señala. ...donde está el material deslizado, va a ser difícil que ingresen con maquinaria, porque necesariamente tienen que esperar que esto se seque, se siente bien, y recién van a poder mover, diremos, ese material deslizado. De repente, ahorita estamos viendo, como bien decía, que existe la presencia de maquinaria pesada, y en la parte baja están haciendo montones de tierra, para que aguas lexiviadas no sigan, diremos, el caos natural, hacia la paz. Vemos el pronunciamiento también de la Defensoría del Pueblo al respecto, ha emitido un pronunciamiento que señala grave violación al derecho de la salud de más de 4 mil pobladores de los municipios de Chucaya y también de La Paz. La delegada defensorial del departamento, Teresa Subieta, en cumplimiento a las facultades dispuestas por la ley 870, junto a la comisión se constituyó en el relleno sanitario de Alpacoma, a objeto de realizar una verificación defensorial, y luego recibir denuncias también de los hechos atentatorios a los derechos humanos en una circunscripción territorial que abarca dos municipios en el departamento de La Paz. Teresa Subieta manifestaba que este hecho constituyó una grave violación tanto al derecho a la salud como a los derechos de la madre tierra, atentando ante los derechos fundamentales de más de 4 mil personas. Estamos muy preocupados porque se estaría afectando el medio ambiente de varios municipios y se estaría generando un peligro inminente a la salud de aproximadamente 4 mil pobladores de los municipios de Achocaya y también de La Paz, señalaba. Quiere ver las imágenes, cómo se encuentra nuestra ciudad de La Paz. Así es que en el municipio de La Paz se emita diariamente 600 toneladas de basura. Al momento existe un bloqueo, por tanto no se desarrolla el servicio de recojo de basura. La basura de a poco inunda las calles de La Paz. La empresa La Paz Limpia no hace el recojo de estos residuos debido a que no puede trasladarlos hasta el relleno sanitario de Alpacoma. La mañana de este viernes los contenedores todavía estaban cargados. Hay zonas donde no se hizo el recojo, pero la alcaldía ya descartó clausurar este relleno sanitario. Así es como se encuentra la ciudad de La Paz y es lamentable. Por eso se habla de una alerta sanitaria. Gracias. 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 Gracias.